Música Osito Paintball Field Aquí estamos a las órdenes, abrimos todos los domingos El número mío de contacto es 787-662-8250 Aquí trabajamos pinturas Barking Aquí aceptamos a todo el mundo Siempre tenemos como se dice Friendly Fire Aquí jugamos con normas, reglas Tratar de que pues todo el mundo Pasa un buen día aquí y se diviertan Cualquier cosita de nuevo Mi nombre es Isaiah Jaquino y muchas gracias Bueno mi gente, estamos aquí en Aguada A nombre de los muchachos de Tactical Hobby Queremos darle las gracias A todos los muchachos que se dieron cita La verdad que hoy va a ser un día De mucha adrenalina Así que en Tactical Hobby Encuentra desde Fire, Dye, Bob Blanc De todo lo que necesite Para el Paintball lo vas a conseguir en Tactical Hobby en Cabo Rojo Estamos ubicados en la carretera 100 en el kilómetro 3.4 Con el teléfono 787-508-2080 Allí estaremos a sus órdenes Cualquier cosita me consiguen en Facebook por Edgar Junior O Rafael Rodura O Tactical Hobby Buen día Es la que hay Saludos a mi gente aquí en Aguada, Puerto Rico Mi nombre es Manny Representando 8 Unit Crew Adrenalisport San Juan, Puerto Rico Nada, muchas gracias a los muchachos de Aguada y Overdrive Por invitarnos Y aquí Adrenalisport representando Estamos en San Juan La Winston Churchill Distribuidores exclusivos De todas las marcas De Paintball en Puerto Rico Y somos los únicos en Puerto Rico Con los técnicos certificados Así que pueden pasar por allá Con el número 753-5426 Y una vez más Dándole las gracias a los muchachos de Overdrive Por la invitación Y representando 8 Unit Ok La nueva sangre del Paintball en Puerto Rico Los Chamaquitos Saludos Pues sí, aquí estamos en el coveo A beneficio de lo que tiene un reconocimiento WCK Ultimate Sport aquí Con las líneas de pintura Que es lo que distribuimos en la isla Draxus y GI Sport Adicional a eso Pues campos inflables Todo lo que sea Para lo que es montar un campo Compresores Tanques De equipo Marcadores La información Donde ahora todo el mundo puede conseguirla Es en el Facebook Que sería Ultimate Sport Con Z al final O al teléfono 787-640-2581 Gracias